Los prometidos deuda, churros de queso con chandy de albaricoque. ¡Ja, ja, ja! ¡Bestial! La base para hacer churros es siempre la misma y muy sencilla. Primero tienes que poner agua a calentar. Una pizca de sal y ahora la puedes aromatizar con lo que quieras. Una piel de naranja. Puedes aromatizar el agua con lo que te dé la gana. Y mientras que hierve el agua, vas a coger un rulo de queso de cabra, le vas a quitar la piel, solo la piel por encima. Y cuando ya le hayas quitado toda la piel, te lo guardas. Coges la harina y se lo tiras de golpe. Y con mucha rapidez empiezas a remover. Y lo que tienes que hacer, no te asustes porque te va a quedar una masa súper pegajosa, es remover y remover y remover hasta que todo se incorpore. Y te tiene que quedar esta masa súper, súper densa. Cuando tengas esta masa súper densa, coges el queso sin piel y se lo pones todo dentro. Y vuelves a mezclar. Ya lo tienes prácticamente mezclado y verás que se ha formado una masa que la puedes trabajar perfectamente con la mano. Y yo porque sé que luego viene algo mejor, si no ya me lo comí así. Y esta masa te la metes en una manga pastelera con una boquilla rizada y lo metes todo dentro de la manga. Y ahora ya con el aceite muy caliente, vas apretando la manga y ves que te va saliendo un churro perfecto. Perfecto. Chulos. Jajajaja, yipsi style. Jajajaja, perfectos. Es importante que les vayas dando vuelta para que se cocinen bien por todas partes. Y ahora que ya están fritos, que ves que están doraditos, están impecables, tienes dos opciones. El plan A, que es el tradicional, que es sacarlos directamente del aceite y ponerlos en azúcar. Si puede ser mejor, azúcar moreno. Y que te quede una locura así de bestia. Y tenemos el plan B, que es el que siempre funciona, que es el de recuperar el chasney que hicimos la semana pasada. Y mira qué locura. Churros de queso de cabra con chasney de albaricoque y mango. Auténticos churros. Gipsi style. Jajaja. Unowa de estas cosas. Bajaranzando la 뭔가 muscleation. Y'veomec a Cueczi. Algunas cuatro chas. Y esto es cuando a Cueczithe.